Acá hay un gran mérito de los vecinos también, porque esto es por el sistema EPAM, donde los vecinos participan ellos mismos en la construcción de su propia vivienda. Es un paso más, vamos a estar haciendo otras entregas dentro de los próximos días y tengo entendido también que van a haber unos anuncios importantes en materia de construcción de vivienda en la ciudad de Corrientes. Así que muy contentos y bueno, y lo que puedo ver también con mucha alegría es que como cada uno toma esto de su casa con tanto cariño que uno empieza a ver ya los pequeños arreglitos que cada uno le hace. Y bueno, después viene lo otro que es la vida en comunidad, la vida del barrio, donde cada uno participe aportando lo suyo, haciendo un pequeño esfuerzo para cuidar el ambiente que es de todos, ¿no? Así que bueno, creo que es un día muy positivo. Claro, ellos fueron reubicados porque donde habitaban originariamente se hizo una obra de desagüe muy importante y entonces fueron trasladados acá y de paso ya ubicados en unas viviendas que son realmente, creo que son viviendas muy bonitas. ¿Cuántas viviendas se entregaron hoy? Hoy se entregaron 40, hay varias más en los próximos días y como les decía, creo que va a haber algún anuncio de parte del gobierno en estos días también. Va a haber muchas mejoras también en este barrio, hablando que la necesidad eléctrica también va a ser, digamos, venida en cuenta. Sí, señor, se va a hacer una instalación acá, va a haber una inversión importante en el tema eléctrico que va a mejorar la calidad del servicio para toda la zona. Por eso nosotros siempre recorremos los barrios y asistimos a estas inauguraciones porque para nosotros son también una posibilidad de estar cerca de ellos, escucharles sus necesidades y compartir sus vivencias. Doctora, lo cambio de tema. El candidato de Frente por la Victoria ha dicho que es inviable el 82% móvil. ¿A quién la provincia se paga? ¿Qué visión hace usted al respecto? Indudablemente no viven en el país, no viven en esta provincia, desconocen absolutamente la provincia. Es lamentable y triste que si ustedes me están diciendo que un candidato, candidato del Frente por la Victoria, no sé quién de ellos habrá dicho una cosa así, indudablemente no conocen la caja del Instituto de Previsión Social de la provincia de Corrientes. Nosotros cumplimos el 82% móvil y además esta movilidad la hemos dado más allá de lo que indica la ley. En cada caso nosotros, cuando el Poder Ejecutivo da un aumento, o el judicial o el legislativo, nosotros lo damos de manera automática, inmediata, en el mismo mes. Y esto nos ha valido, y les digo a los candidatos del Frente de la Victoria que lo sepan, el año pasado, una distinción internacional de OIT y CEPAL por llevar adelante esta política previsional que, como lo digo y lo repito, no está en las leyes. Las leyes no nos indican que tengamos que hacer esto. Pero aquí hubo una fuerte decisión política del señor gobernador, desde el comienzo de gestión, estoy hablando desde hace cuatro años, de pagar las movilidades a todos los jubilados y pensionados de la provincia de manera automática e inmediata en el mismo mes que activos y pasivos.